Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así Y tú naciste para mentir Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo se me mentir Infiel ¡Castillo! ¡Castillo! Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver ¡Eh! ¡Eh! Infiel Yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Pero no tienes alma Solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor jamás será Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver ¡Eh! ¡Eh! Infiel 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 Cuando estás conmigo Se llena mi corazón Tiene sentido la vida Pero tan solo necesito Un poco de amor Un poco de amor Es tu sonrisa como el viento Que se llevan los recuerdos De lo triste de mi pasado Siento que estoy enamorado Cuando te tengo cerquita Lo valiente se me quita Yo diera todo por tenerte Y acariciarte tiernamente Pero para eso te diré que necesito Un poco de amor Un poco de amor Que sea la única dueña de mi corazón Quiero regalarte Tomita esta canción Te quiero pedir un poco de amor Para dibujarte un paisaje en el mar Con tu sonrisita yo me quiero quedar Te quiero llevar Te quiero llevar Te quiero llevar De la mano agarradita Y no regresar Un poco de amor Un poco de amor Un poco de amor Para todos los clubes Para todos los clubes de Fante Me siento tan enamorado Me siento tan enamorado Quiero que estés aquí a mi lado Pero nunca olvides Que tan solo necesito Un poco de amor Que sea la única dueña de mi corazón Quiero regalarte Quiero regalarte Quiero regalarte todita esta canción Te quiero pedir un poco de amor Para dibujarte un paisaje en el mar Con tu sonrisita yo me quiero quedar Te quiero llevar De la mano agarradita Y no regresar Un poco de amor Un poco de amor Un poco de amor Hasta la vista, baby Compadre Eric Sé que tengo que tomar esta decisión Hoy me dicen su llamada Que me extraña Aunque se ha pasado el tiempo Que se le apagó la vida Al traicionarme Y al marcharse de mi lado Que le duele la razón Y la conciencia Porque soy su sufrimiento Y a mí me mató la vida Y a mí me mató la vida nuevamente Simplemente porque aún no la he olvidado Y a mí me mató la vida nuevamente Simplemente porque aún no la he olvidado No te entiendo No te entiendo Si apenas ayer dijiste que la olvidarías Que el amor que le brindaste no lo merecía Y la mandaste al infierno con todo su engaño Lo acepto Yo sé que dije mil cosas para maldecirla Sé que un millón de cuadritos me volvió la vida Pero no sale del pecho, siento que la amo Si sientes amarla, perdónala Masífera tú no lo harías De pronto hoy te muestran la gloria Y mañana un campo de espinas Es mejor que le digas que ya no regresas Que sientes odiarla, aunque sea mentira Por Dios que quisiera, aunque suene absurdo La seguiré amando, afuera del mundo Afuera del mundo Entiende que tu paso por su vida Y su tu vida triste Que ella habló de la existencia No pa' bendecirte ¿Cómo puedes intentar si quieres perdonarle? Te juro Que la imagen en mis brazos te me olvida todo Que yo quisiera olvidarla Pero ya no hay modo De arrancarla de mi mente y de mis ilusiones Si sientes amarla, perdónala Masífera tú no podría Amar a quien lleno mi historia De infierno, traición y mentira Es mejor que le digas que ya no regresas Que siempre es odiarla, aunque sea mentira Por Dios que quisiera, aunque sea absurdo La seguiré amando, afuera del mundo 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 Vientos huracanados, amigos de La Fiedra Loca Con Paco Silva ¿Cómo te parece? Manuel Arturo Dice la mujer del zapatero que no tiene más remedio si tiene que divorciar Porque ella siempre ha sido muy buena y en la paz ha calumniado por delante y por detrás El día que llegaron al juzgado utilizaron un idioma que no les entendía el juez Yo poné penopo, me he metido y ningún carro potopo le alegaba a la mujer Yo poné penopo, me he metido y ningún carro potopo le alegaba a la mujer Epe, yo cosí, te viví Con el patrón tuve, todo En la camioneta, ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi Epe, yo cosí, ay, te viví Con el patrón tuve, todo En la camioneta, ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi Iban en la camioneta y se fue por toda la calle 30 Iban en la camioneta y se fue por toda la calle 30 Da, da que te vienen dando 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 Para el rey de la consola Alfonso Valdés ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Pepe, yo cosí, te vi Con el patrón tu epetopo En la camión epetapa Ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi Pepe, yo cosí, ay, te doy, vi Con el patrón tu epetopo En la camión epetapa Ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi Quere, me quejere, quere, 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 quere Jala, coro, 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 cao Quere, me quejere, quere, 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 quere Jala, coro, 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 cao Iban en la camioneta y se fue por toda la calle 30 Iban en la camioneta y se fue por toda la calle 30 Da que se vienen dando 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Solo te voy a advertir que si me dices que no, juro volver a intentarlo Por eso vine a buscarte y a tratar de convencerte Solo te pido un instante para poder demostrarte Que te quiero y que te amo más que a nadie Este amor es tan sincero que jamás podría fallarte Por favor no me desprecies, Dios podría castigarte Pues Él sabe cuántas veces le he rogado que me ames Porque te quiero y te amo como nunca he amado a nadie Pídeme lo que tú quieras, por el día por complacerte De rodillas te lo pido, porque estoy que ya no aguanto No te creas, no me hagas caso y toma el tiempo necesario Solo te voy a advertir que si me dices que no, juro volver a intentarlo Esos amores que nos hieren Dejan recuerdos que no mueren y en mi corazón Aún se ven las cicatrices Aún se ven las cicatrices y los estragos que dejó tu mal amor Porque hay amores que nos duelen más Y nos revientan hasta el alma Así marcaste mi otra historia Y en cada página del alma Me retorciste el corazón Pero no solo dejas cosas malas Pero las malas siempre se recuerdan más Vivo infectado de este insomnio Porque dejaste en mí tu esencia Si hay algo más Algo de ti se quedó dentro de mí Algo de ti me acompaña cada noche Algo de ti me tiene atado el corazón Algo de ti fue lo que ayer me hizo feliz Es lo que hoy me hace sufrir Algo de ti Algo de ti Algo de ti Es lo que no me hace feliz Vivo infectado de este insomnio Porque dejaste en mí Porque dejaste en mí tu esencia Es lo que hoy me hace sufrir Algo de ti Algo de ti Algo de ti Hoy que por fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad Pude sentir que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún mar Algo de ti Aunque por dentro mi alma Haz lo que quieras Haz lo que quieras ahora en mi vida Y ahora tú Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso quiero entregrarte mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú Llegaste tú Quiero que alumbre tu luz en mi alma Para brillar entre tanta tinieblad Dame tu paz para sentir la calma Y al acercarte mi cuerpo es tremenda Lo que quiero es vivir a tu lado Lo que deseo es amarte y quererte Mi corazón estaba lastimado Hasta el día en que yo pude conocerte En tu presencia encuentro mi alivio Soy tan feliz y me siento confiada Quédate aquí para siempre conmigo No sabes bien, yo sin ti no soy nada Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi alma Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú para decirme que me amas tanto Por eso quiero entregarte mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Antes de irte estoy muriendo Me acercando por pensar Que tengas suerte en tu futuro de verdad Que de mi vida nada puedo esperar Si tú te vas Si en tu camino solo encuentras soledad Si necesitas de un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios contigo partirá ¿A dónde vas cariño mío? No me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes una noche más ¿A dónde vas cariño mío? ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches que aprendimos a llorar? Porque me dejas suspirando sin hablar Si en tu camino solo encuentras soledad Si necesitas de un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios contigo partirá ¿A dónde vas cariño mío? No me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes una noche más ¿A dónde vas cariño mío? ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches que aprendimos a llorar? ¿Por qué me dejas suspirando sin hablar? Canto esta canción y muero en la melancolía Vivo por tu amor esclavo y preso del recuerdo Pero ya no lloro, soy más fuerte cada día Busco tu olvido en silencio, en silencio Mi noche es en vela mereca para la alegría Pero puede más la voluntad cuando se quiere Hoy que desperté con el rayar de un nuevo día Y que tu amor no me duele, ya no me duele Ya no lloro por ti Y ya no vuelvo a llorar ¿Para qué extrañarte si yo Muy cerca estoy de olvidar? Ya no lloro por ti Y ya no vuelvo a llorar ¿Para qué pensarte si yo Muy cerca estoy de olvidar? De olvidar Mil noches en vela me negaba la alegría Pero puede más la voluntad cuando se quiere Hoy que desperté con el rayar de un nuevo día Y que tu amor no me duele Ya no me duele Ya no lloro por ti Y ya no vuelvo a llorar ¿Para qué extrañarte si yo Muy cerca estoy de olvidar? Ya no lloro por ti Y ya no vuelvo a llorar ¿Para qué pensarte si yo Muy cerca estoy de olvidar? Aunque el corazón me grite Que te necesito Y el alma es consciente Que sin ti no vivo Y cada recuerdo de ti me envenena Te juro muy cerca estoy de olvidarte ¡Oh, no hay amor! ¡Oh, no hay amor! ¿Quién me enseñó a besar tu labios? ¿Quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a decir te amo? Sé que fuiste tú ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? Nadie acaricia tan perfecto como lo haces tú Y ahora que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me le escondo el corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí Tus recuerdos son mi Dios Quien te desnuda como yo Entre mis sueños sin tu amor ¿Quién te enseñó a mirarme así? Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Maldito el corazón que me le escondo a la ilusión Que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Le pido a Dios que regreses No puedo estar sin ti Maldito el recuerdo de tu voz Maldito el corazón que me mata no puedo olvidar Tu lindo mirar se me clama más en mi corazón Maldito el corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí Tus recuerdos son mi Dios Quien te desnuda como yo Entre mis sueños sin tu amor Quien te enseñó a mirarme así Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí Me está doliendo el corazón Que me le escondo a la ilusión Que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Dile que si no supo amar Ahora ya es muy tarde Para arrepentirse Dile que ya no tiene caso Que ahora están en mis brazos Ocupando el sitio que dejó en alirse Dile que si su sentimiento Es porque aún te amo Solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrá en adelante Que olvidarse de ti Que no va a olvidarse de ti Que no va a quitarte De lado mío Porque hoy el camino Te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrá en adelante Y que olvidarse de ti Y olvidarse de ti Nadie me quitará en adelante Nadie me quitará tus besos Y ahora dile que yo soy tu amante Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrá en adelante Que olvidarse de ti Que olvidarse de ti Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrá en adelante Que olvidarse de ti Y ahora dile que yo soy tu amante Y ahora dile que yo soy tu amante Y ahora dile que yo soy tu amante Fue algo tan fugaz como uno de sus sueños Dices que no puedes despertar Mágico momento fue sentir su aliento Esa noche fría junto al mar Contemplando el universo en la oscuridad A los ojos de la luna, sobre una cama de arena Las carizas nos hicieron esperar Y nos amamos Toda la noche Y entre suspiros su voz Me enamoraba Pero imposible Inalcanzable Poderé tenerla en mis brazos Otra vez Y nos amábamos Toda la noche Y entre suspiros su voz Me enamoraba Pero imposible Inalcanzable Poderé tenerla En mis brazos Otra vez En mis brazos Otra vez En mis brazos En mis brazos En mis brazos Te quiero de una forma tan prohibida Pues ha llegado Pues ha llegado tarde A mi vida No puedo estar en tu destino No puedo andar en tu camino Y eso sabes bien Que me lastima Tal vez Tal vez No estoy haciendo daño Pues no puedo ofrecerte Nada claro Si soy un poco cerco No puedo contenerlo Porque ese amor Por ti Me está matando Amor secreto Te quiero para siempre A mi lado Te llevo en mi cuerpo Y en mis labios Y no tengo derecho A amarte así Amor secreto Mi vida despertó Al conocernos Te estoy queriendo tanto Y es por eso Que hoy te digo adiós Te quiero y no puedo controlarlo Y no puedo ofrecerte Nada claro No quiero hacerle daño A quien me está esperando Ella habrá dado todo Sin pensarlo Amor secreto Te quiero para siempre Te quiero para siempre A mi lado Te llevo en mi cuerpo Y en mis labios Y no tengo derecho A amarte así Amor secreto Mi vida despertó Al conocernos Te estoy queriendo tanto Y es por eso Amor secreto Que hoy te digo adiós Amor secreto Amor secreto En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad En realidad Todas mis cartas Eran broma Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad En realidad Yo ya tengo Quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Y que te amé Tirados en la arena Que yo te olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate de mí En realidad En realidad Tuve muchas veces La oportunidad De confesarte Lo que no sentí Jamás En realidad Eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Nunca sabrás Que yo te quise Mucho En realidad Olvida lo que dije Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo te olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo te olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate de mí Si Aún te extraño Aunque no creas Te sigo amando Porque dejaste Tantas historias Que siguen vivas Si Aunque no veas Lo que yo sufro Sin tu presencia Si a ti llegara el rumor De que me muero de amor Probablemente volvieras Música Si en ti existiera el perdón Si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo Que aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de mí Han pasado Tantas cosas en mi vida Pero no hay nada Como tú Siempre te voy a llevar Música Si a ti llegara el rumor De que me muero de amor De que me muero de amor Probablemente volvieras Música Si en ti existiera el perdón Si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Han pasado tantas cosas en mi vida Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú Siempre te voy a llevar Aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú Siempre te voy a llevar Sí Aunque me duela Debo aceptarlo Ya no eres mía Ya no eres mía Deja que mi amor Se quede en ti No me eches al olvido Por favor Música 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 Ahora sé que existe un dios Aunque el tiempo lo dudé Ya no cabe duda en mí Desde el día en que te encontré Tú te quedas en mi ser Cada madrugada Y te encuentro cada amanecer Atada a mi alma Por favor No me digas que te marchas Que no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal Llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido Por favor Que ni se te ocurra Dejarme sin tu amor Música Música Tú te quedas en mi ser Cada madrugada Y te encuentro cada amanecer Atada a mi alma Por favor No me digas que te marchas Por favor Que no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal Llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido No me eches al olvido Por favor No me dejes sin destino Que ni se te ocurra Dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal Llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido Por favor Que ni se te ocurra Dejarme sin tu amor No me eches al olvido Música No tiene más remedio esta situación Ya no queda nada entre tú y yo Ya no podemos más seguir fingiendo amor Tenemos que dejarnos Es triste pero la verdad se fue el amor Sin darnos cuenta se escapó y no volvió Se fue muriendo la ilusión Desapareció sin dejar una huella Como pudo ser si prometimos estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Sé que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo Y no hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerlo en final feliz a ese adiós Música ¿Cómo pudo ser si prometimos estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo No hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerle un final feliz a ese adiós Música Música Yo no merecía Que hiciera que hicieras de mis días Un infierno Que pusieras en mi copa Tu veneno Que apuntaras justo al centro de mi pecho Para que mentirme Para que hacerme creer Que tú me amabas Por tu culpa Por tu culpa siento un frío En el alma Y el dolor despierta en mi cara mañana Música Tu maldad me ha lastimado fuertemente Pero aún me quedan fuerzas suficientes Para gritarte de frente Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Ojalá que un día pueda verte triste Que te usen solo como diversión Te odio, te odio, te odio Voy a ser feliz cuando te veas sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Porque yo estoy seguro que ni a él Lo tienes contento Música Música Tu maldad me ha lastimado fuertemente Pero aún me quedan fuerzas suficientes Para gritarte de frente Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Y ojalá que un día pueda verte triste Que te usen solo como diversión Te odio, te odio, te odio Voy a ser feliz cuando te veas sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Pero yo estoy seguro que ni a él Lo tienes contento Música 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 Ya sabrás que yo te necesito Ya sabrás que yo te quiero tanto Sabes que este amor estaba escrito Que tu corazón es para el mío Y comprenderás que sin tus besos Que ya no morirás que ya no morirás Y que no florecerás Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Música 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 Ya sabrás que yo te necesito Y ya sabrás que yo te quiero tanto Y comprenderás que sin tus besos Mi alma morirá y ya no florecerá Música Y estoy aquí queriéndote Y que al final conmigo seguirás Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Música Y estoy aquí queriéndote Música Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Para eso yo te digo y te prometo Quererte más Quererte más Música 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 Música